14, hasta el 14, del 1 al 14. ¿Estamos listos? Vamos a leer, amados hermanos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en honor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necenades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, ábaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en el secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El catorce dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te lo alumbrará Cristo. Aleluya, gracias Señor por su palabra. Vamos a orar hermano, usted vale por mí, amén, gloria al Señor y yo por ustedes, gloria a Jesús. Padre, muchas gracias, esperamos Señor en esta noche, Padre bueno, porque tú nos permites, Señor amado, una vez más poder estar en tu casa reunidos. En tu nombre, Padre eterno, no por costumbres, Señor, sino porque hay necesidad en nuestras almas, Señor. Hay necesidad en nuestros corazones, Padre de la gloria, hay necesidad de vida, Padre de la gloria, y tu palabra es un plan de vida para nosotros, Señor. Por eso es que, Padre eterno, en esta hora estamos reunidos, Padre, como pueblo tuyo, Señor, como un pueblo que tú has limpiado con tu sangre preciosa, Padre. Como un pueblo que has sido reivindido, Padre de la gloria, en muerte, Padre, en muerte de tu Padre celestial. Muchas gracias, Señor, por la bendición de poder amarte, de poder bendecir tu nombre, Señor amado. Muchas gracias porque nos han reunido, Padre Santo, con un propósito, Señor, el cual es de poder escuchar tu palabra, Padre eterno. Y que tu palabra, Señor amado, es el fruto que tú quieres, Dios eterno, porque tu palabra dice, Señor, que no regresa a ti vacía, Señor, sino que da el fruto, Padre eterno, para lo cual tú lo has enviado, Señor amado. Te pedimos, señores, que esta noche, Padre, que la semilla de tu palabra, Padre eterno, dé el fruto en todos nosotros, Padre celestial, aleluya. En cada uno de mis hermanos y hermanas y de jóvenes, Señor, y de niños, Padre de la gloria y adolescentes, Padre celestial, te pido, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Padre, a través de tu palabra, Señor Jesús de Nazaret. Te damos infinitas gracias, Padre eterno, limpiamos los aires, Señor, que soplan a los cuatro vientos, Padre, de este lugar, Señor. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, Padre de la gloria, quita todo cansancio, Padre de la gloria, todo sueño, toda inteligencia, Padre celestial, que se presente delante de nosotros, Padre. Te pido, Señor, que sea desipada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra dice que tú nos has dado espíritu de poder, Señor, y amor y dominio propio, Padre de la gloria. Nosotros, Padre, tenemos ese propio dominio que tú nos has dado, Padre eterno, para reprender al Señor Jesús a todas las cosas, Señor, que se nos presenta, que aún estando en tu casa, Padre. Todo mal pensamiento, Señor, tu palabra dice, Padre eterno, que nosotros debemos discernir tu palabra espiritualmente, Padre eterno, porque tu palabra, Padre celestial, es pan para nosotros, Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Jesús. Gracias te damos, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Cristo Jesús. Tu es la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Te pido, Señor eterno, una vez más, Señor, la revelación de tu palabra, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Ahora, aleluya, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando cada vida, Padre, para ser tu palabra, Padre santo, en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, me presento delante de ti, Señor amado, en el nombre de Cristo, tu Hijo Jesús. Aleluya, porque eres buena y maravillosa. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puedes sentarse, amado, hermano. Gloria a Jesús. Alabado sea el Rey. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche? A tratar de poner en su corazón el consejo de la palabra de Dios. Amén. Amado hermano, yo sé que el Señor está haciendo grandes cosas en nosotros. Yo sé que Dios está tocando nuestros corazones cada día. Yo sé que el Señor está haciendo cosas magníficas, amado hermano, en estos últimos días. Alabado y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que el Señor está haciendo algo en los corazones, pero los corazones que de verdad desean agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Yo sé que Dios está haciendo grandezas, amado hermano. Yo sé que estamos buscando a Dios. Yo sé que Dios ha puesto unas necesidades imperiosas en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestro espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes y aún más va a ser de las que está haciendo porque Dios es grande y poderoso, amado hermano, para levantarnos con poder y gloria. Aleluya. Yo sé que Dios es poderoso, amado hermano, para seguir haciendo cosas maravillosas. Aleluya. Porque nosotros solos no podemos hacer nada sino en la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Y nosotros estamos en la voluntad de aquel que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que Dios está haciendo maravillas en cada uno de nosotros. Aleluya. Yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir más que todo, amado hermano. Gloria a Jesús. Que el Señor está poniendo en nuestros corazones el trabajar más y más y más y más y buscar más de Dios. Aleluya. Porque es lo que el pueblo del Señor necesita. Aleluya. Es lo que necesitamos, hermano, buscar a Dios mientras Dios puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor. Señor, deje el hombre y limpo sus caminos y vuelva a San Jehová, dice la palabra del Señor. Aleluya. 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 Y me llamaba la atención, amado hermano, el versículo 14. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Para todos los que aún estamos dormidos, hermano, es tiempo que nos despertemos. Aleluya. Es tiempo que digamos, basta ya. Basta de estar solo sentado. Basta de solo estar pensando en mí mismo, en mí misma. Tenemos que dejar, amado hermano, el yo. Porque el yo de nada nos sirve, muchas veces. Yo, 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 y yo, y dame, y dame, Señor. Yo, yo, y yo, y solo yo, y solo yo. Aleluya. Pero mire lo que dice, amado hermano, el verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amado hermano, me llamaba tanto la atención porque dice, levántate de los muertos. O sea, amado hermano, que ya revivimos. Aleluya. Pero nos hemos quedado así pasivos, como muertos, como que no ha pasado nada en nosotros. Al amado sea Dios, y Dios ya hizo grandes cosas en nosotros. Nos sacó de donde debemos. Estábamos muertos, amado hermano, en delitos y pecados. Y allí ya nos sacó el Señor. Pero aún Dios quiere que aún nos levantemos más. Aleluya. Levántate. ¿Qué significa levantarte? Levántate de donde estás. Ya puede ser que estés en la cama, estés en la silla, estés en la mesa, amado hermano. Gloria al Señor. De ahí quiere Dios que te levantes. Aleluya. Por lo cual dice, levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes. Aleluya. Qué bonito es dormir, pero por las noches, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra cama. Aleluya. Allí sí me gusta a mí dormir. Aleluya. Pero, amado hermano, de las cosas de Dios yo quiero estar despierta, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me lo dice. Cuando tocó mi corazón, amado hermano, este versículo, dije yo, basta, yo no puedo estar sentada en la iglesia, solo mirando que otros trabajan y yo no hago nada, amado sea Dios, solo viendo que otros oran, que otros ayunan, que otros leen, basta ya solo de la iglesia, que lee la Biblia solo cuando voy a la iglesia. Así estaba yo, amado hermano, solo le veía, además, los otros días ahí están. El martes y el jueves seguro que estaba en la Biblia. Pero, amado hermano, cuando oí el mensaje, le manda a que lo muerto el Señor, yo no estoy muerta. ¿Cuántos están muertos todavía? ¿Cuántos están vivos todavía? Aleluya, gloria al Señor, amado hermano. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos vivos. Así es, amé. Muchas veces, amado hermano, nuestro pensamiento nos envaga y nos hace nuestra mente pequeña. Así es, aleluya. Y comienzo yo, amado hermano, a ver qué podía hacer, en qué podía crecer en la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo, levántate. Despiértate tú que duermes. Aleluya. ¿Qué significa esto, amado hermano, que Dios lo llamó para que crezcamos en su obra? Sí, aleluya. Para que todos vayamos creciendo, para que no nos quedemos queranditos. Amado hermano, que la obra del Señor hay mundo, ¿qué sea? Sí, amado hermano. Uno hasta la verdad quiere, pero no puede, amado hermano. Entonces, tú que puedes, levántate. Aleluya. Y te alumbrará la luz de Cristo. Antes, amado hermano, andábamos en tinieblas. Así es, amén. Antes andábamos en tinieblas. En los otros versículos dice que dejemos fornicaciones. Entonces, antes andábamos allá, paseando. Pero ahora, amado hermano, estamos donde hay vida, hay vida en abundancia. Alabada sea Dios para siempre. Y este es un motivo de gozo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Preocúpese, amado hermano y hermana por buscar las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Alabada sea Dios para siempre. Levante, levantémonos, amado hermano. A mí me da mucho gusto ver, amado hermano, que hay gente que se está levantando a hacer algo a la obra del Señor. No solo va a leer la iglesia. A mí me da gusto, amado hermano, porque no es para mí, no es para nadie más de los que estamos reunidos en esta noche. Es para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que el pueblo de Dios se levante más y más y más y más y más. A la verdad se la viente mucha, pero como los obreros. Y tú que estás levantando, no desmayes. No te dejes de caer por los malos pensamientos. No te dejes de caer por lo que te dicen. Tú no sabes hacer nada. No, hagámoslo más y más y más hasta que lo hagamos bien, perfectamente bien. Aleluya. Yo quizás no podré evangelizar, pero acompañando al que pueda. Yo voy a aprender, amado hermano, yo voy a hacer algo, gloria a Jesús. No lo demos por vencido, gloria al Señor. No lo demos por vencidos. Si el que nos levantó, dicen, que nos ha dado la victoria, nos ha hecho más que vencedores. En el nombre de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. En el nombre de aquel que nos ha dado la victoria, nos ha dado la victoria, nos ha dado la victoria, nos ha dado la victoria. Más ahora, amado hermano, puedo decirle a alguien, Cristo te ama, quiere libertad tu vida, gloria al Señor, aleluya. Antes solo no era la victoria al Señor, aleluya. Antes solo no era la victoria, ahora pasamos de ser amas de casa, hemos pasado a ser unas preciosas delante de los ojos de Dios. Aleluya. Ya no somos solo criadas de la casa. Si hacemos el criacero, porque no podemos pagar, hay que hacerlo. Pero ahora nosotros no solo hacemos eso, podemos hacer mucho más. Era inútil, amado hermano, yo no sé ustedes, a lo mejor ustedes verán como yo. Pero yo era lo único que podía hacer, la madre, es planchar la ropa que el pozo. Pero ahora, amado hermano, ahora le pido a Dios, me pongo delante de la rodilla de los pies de Cristo. Aleluya. Le digo, Señor, aquí estoy en tu presencia. Aleluya. Eso es lo que nosotros hacemos, alabado sea Dios, para siempre. Porque para eso hemos sido llamados. Levantémonos, hermanos, más. Aleluya. Levantémonos. Por lo cual dice, ¿quién nos dice? El pastor, no. El pastor de pastores nos está diciendo, por lo cual dice, despiértate. Aleluya. Yo lo pido con los ojos abiertos. Aleluya. Aleluya. Pero su corazón va a tener sueño. Aleluya. 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 Pero su corazón tiene sueño. Su espíritu tiene sueño. Habla, Padre, aleluya. Su espíritu está cansado. Porque no le hemos dado la vitamina que el espíritu necesita. Así es. No le hemos dado rodillas. No hemos dado rodillón a nuestro Señor. Así es, Aleluya. Levántate. El Señor sabe. Quienes están parpadeando espiritualmente hablando. Así es, Aleluya. El Señor sabe quiénes están militando. Y por eso es que Dios no se cansa y se colocó, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Aleluya. Y que lucrará a Cristo. Aleluya. 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 Para que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó, Aleluya, de las tinieblas. Para eso, Madre, 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 Dios nos dice, levántate de los muertos. Aleluya. Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado y nos ha traído a su luz. ¿Quién nos trajo a la luz? El Cristo de la gloria, Madre, 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 gloria a Jesús. El cristiano es la venda que tapaba nuestros ojos espirituales que nosotros no podíamos mirar. Ahora somos libres. Aleluya. Y conoceréis la verdad, dice aquí, la verdad. Para libres somos los 22. Ya no estamos más esclavos. Somos libres, Madre, 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 nos levantó la luz de Cristo. Amén. Nos trajo a las tinieblas, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cristo. Antes andábamos en tinieblas, Madre, 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 siempre que agarramos y ubicamos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Antes, amado hermano, andábamos en tinieblas y qué triste. Qué doloroso era andar en tinieblas, amado hermano. Ahora andamos en la luz, gloria al Señor, bendito Dios. Aleluya. Y conoceréis la verdad, la verdad es la palabra de Dios. Aleluya. Que Dios nos ha hecho libres, amado hermano, para estar despiertos, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Antes andábamos dormidos, ¿verdad que sí? Buscando dónde quitarnos la ansiedad, dónde quitarnos la necesidad. Yo no sé en qué usted buscaba a saciar algo que había dentro de su corazón. Nosotros la buscábamos en las fiestas, mi esposo y yo. Pero las fiestas eran más plentos, amado hermano. ¿Por qué? Porque había una necesidad dentro de nosotros, aleluya. Aleluya. Yo no sé en qué usted, amado hermano, hermana, buscaba a saciar la necesidad del alma. Yo no sé en qué, buscaba pasar el tiempo cuando se sentía aburrido. Una, por supuesto, que las novelas, ¿verdad? Seguro que sí las novelas. Otros, otras a salir a la calle bien pintaditas, bien arregladitas, como lo hacía yo. No miraba casi novelas en el día, pero salí a la calle. Gloria al Señor, porque había una necesidad, amado hermano, dentro de mi alma, la cual yo no podía entender. Pero cuando vino la palabra del Señor, amado hermano, me hizo libre de todas esas cosas. Alabado sea Dios para siempre. Y por eso, amado hermano, que estoy despierta. Levántate, levántate. Aleluya. Que Dios, aleluya. Levántate. ¿Cuántos quieren estar sentados? No mire las cosas que están delante de sus ojos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Así es, amén. Mas Dios mira lo que hay dentro del corazón. Aleluya. Con eso no le estoy diciendo, amado hermano, que usted puede venir con faldas chingas, no. Chingas decimos nosotros, pero... Me salió el hondureño. Chingas, ya supiera usted lo que es chingas. Porque, amado hermano, muchas veces el hombre confunde esa palabra que dice, Dios mira el corazón. Pero el hombre mira lo que está adentro de nosotros, por el frente de nosotros. Sí, señor, amén. Esa es una equivocación, amado hermano. Dios, míralo de adentro. Amén. Aleluya. ¿Cómo estamos? Sí, señor, amén. El hombre mira lo de afuera. Pero eso no quiere decir que el señor nos está dando libertad. No, Dios nos está dando libertad. Así que dejémosla. Dejemos eso, por favor, porque no es de nosotros. Así es, aleluya. Dios mira tu corazón. Gloria a Dios, aleluya. Dios conoce que en nuestro pensar, amado hermano, están primero las cosas que nosotros miramos. Por ejemplo, no voy a decir nada de ustedes, hermano. De mí. De mí. No iba a evangelizar porque primero miraba la ropa sucia. No iba a evangelizar, amado hermano, porque primero miraba la ropa sucia de mi casa. No iba, amado hermano, a evangelizar porque primero miraba a mis hijos. Todo eso se echó fuera en el nombre de Jesús. Buscamos cómo hacerle. Porque los que están despiertos, amado hermano, eso es lo que hacemos. Gloria al Señor. Buscar cómo solucionamos el problema, la necesidad que hay dentro de nosotros. Así es, aleluya. Pero los que quieren estar dormidos no buscan solución a nada. Todo tiene solución, amado hermano. Aleluya. Todo tiene solución. Solo que hasta la muerte que es Cristo ya me la llevo y a mí ya paró todo. Pero todo tiene solución. Así es, amén. Todo tiene solución. Se quedaban ellas cuando una hermana se ofrecía para quedarlas cuidando mientras todos los que se iban a evangelizar se iban. Y cuando no había quien las cuidara, la garrafa de los manitos, hermano. Y nos íbamos a evangelizar. Gloria al reino. Las ropas que se quedaran, amado hermano, gloria a Jesús. Los trastes que se quedaran sucios. Pero, amado hermano, eso es cuando el pueblo del Señor está despierto. Aleluya. Por eso que dice, levántate. Levántate, levántate, levántate. Si sus hijos son ocasiones, amado hermano, que usted no pueda hacer nada, agárralo de su manito y lléveselo. Así es, amén. Pero ya no estemos más muertos. Levantémonos, no estemos más sentados. No estamos, porque son tiempos, amado hermano, de que la iglesia se levante con poder, amado hermano. Aleluya. Son tiempos de que todos nosotros que decimos que somos hijos de Dios, busquemos a estar despiertos. Aleluya. Ahorita, por supuesto, tiene que estar sentado. Porque estamos escuchando el consejo de la Palabra de Dios. ¿Cómo está? Este versículo no lo deberíamos de memorizar. En Versio 5, 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Aleluya. Qué bonito versículo, amado hermano. Pero eso es para el que quiere estar despierto. Yo creo que todos queremos, por supuesto. ¿Verdad? El Señor quiere que te levantes. Pero Dios quiere también que nosotros no nos descuidemos. Los que nos metemos con el Señor, Dios no quiere que nos descuidemos. Porque si no nos va a decir, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Así es, aleluya. Así es, aleluya. Así es, aleluya. O sea, amados hermanos, que por amor a Dios vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer. Porque el Señor nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Así es, amén. No esclavos éramos antes, pero ahora somos libres. Gloria al Señor, aleluya. 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 Porque Dios es bueno con nosotros. Aleluya. Él nos ama grandemente. Él nos ama. Vamos a leer, amados hermanos, el San Juan 8, 32. Cuando lo tenga, me dice un amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quién vive, amados hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Gloria al Señor. La verdad nos va a hacer libres, amados hermanos. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra del Señor. Y Especio 5, 14. Es la palabra de Dios. Y tenemos grande compromiso en nosotros, amados hermanos, de recibir la palabra de Dios. Porque somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aleluya. Levanten la mano los hijos de Dios, aleluya. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Entonces, despertémonos y levantémonos, amados hermanos, como hijos de Dios, aleluya. Amén. Como hijos que en verdad hemos resucitado donde estábamos muertos. Aleluya. Porque aquí no hay ninguno que estaba vivo. Hablando espiritualmente. Todos, todos estábamos muertos. Todos, todos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amados hermanos. Pero vino la palabra y nos hizo libres. Entonces, Dios nos hizo renacer. El que no naciera del agua y del espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Y tres son los que dan testimonio de mí, dicen. El agua, la sangre y el espíritu. ¡Ala, Belén! Todo el que fue bautizado será salvo. Todo el que se hiere y fue bautizado será salvo. Por eso es que antes estábamos muertos, amados hermanos. Amén, amén. Pero ahora vivimos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él vive. Amén. Porque Él vive también. ¡Aleluya! Estamos vivos, aleluya. ¡Aleluya, Dios, aleluya! La palabra es algo precioso, es un alimento para nosotros, amados hermanos, día tras día. Así es. Por eso es que nosotros tenemos que buscar de Dios día tras día. En nuestros hogares y en la iglesia. Gloria a Jesús. Tenemos que buscar gloria al Señor. Amado, Señor. Porque esas son las cosas que nos ayudan a mantenernos despiertos espiritualmente y hablando. Así es, amén. Porque despiertos, en el día todos estamos despiertos, con nuestros ojos físicos. Pero, amados hermanos, vivir espiritualmente tiene que ser todos los días, día y noche. ¡Aleluya! Tenemos que estar despiertos, amados hermanos. Para que nosotros sepamos, si bien el enemigo nos quiere atacar, nosotros estamos despiertos. ¡Aleluya! Si bien es nuestro adversario, el que quiere robar nuestras almas, hermanos, si nosotros estamos despiertos, vamos a estar listos a buscar cómo defendernos. Gloria al Señor. Y cuál es nuestra defensa, la palabra de Dios. ¡Aleluya! Amén. Esa es nuestra defensa. Porque el Señor la usó. El Señor le prendió a Satanás con la palabra. Así le prendió. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos como nuestro Señor estaba despierto, amados hermanos, contra las cosas que le venían de parte del enemigo. Nosotros necesitamos estar despiertos cada instante, cada momento, gloria al Señor. ¡Aleluya! El Señor nos conoce. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros y qué es lo que nosotros queremos? Si en verdad queremos que esta palabra entre en nosotros. ¿O no queremos? Porque nosotros somos hijos de Dios, pero no nos comportamos como hijos de Dios. Por eso es que dice la palabra del Señor que seamos luz. Si somos hijos de Dios tenemos que andar en la luz. Para que no andemos en tinieblas. Por eso es que nos hablan, nos dicen, despiértate. Despiértate. Tú que duermes. A los que están dormidos nos está hablando el Señor, a los que estamos dormidos. Porque los que están despiertos ya los despertó el Señor. Pero a los que aún todavía siguen dormidos, a esos quiere el Señor. Les está hablando, nos está hablando. Despiértate. Despiértate, nos dice el Señor. Y levántate. Levántate. ¿Qué quiere decir levántate? Hagamos. Hacer. Hacer, nos dice el Señor. Muchas veces de tanto que hay que trabajar, que hacer algo a la hora del Señor, que no hayamos que hacer. ¿Verdad? Que si no sé si le ha pasado, había pasado muchas veces. ¿Qué haré, Señor? Así le digo, y tanto que hay que hacer en la, en la, en la, en la, en la obra del Señor. Aleluya. Hay tanto que hacer, amado, amado. Gloria a Dios. Pero el Señor nos dice, despiértate tú que duermes. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se van a despertar? Aleluya. Gloria al Señor. Señor, yo sé tu arduo trabajo, dice. Yo sé tu arduo trabajo. A los que trabajan bastante, a los que trabajan mucho en la obra del Señor. Aleluya. Yo sé tu arduo trabajo, le dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito Dios. El hacer, el hacer, el hacer, el hacer, y el hacer, y el hacer, no quiere decir que nos vamos a descuidar, amado hermano, sino que tenemos que estar despiertos, aún en nosotros, para nosotros mismos espiritualmente. Porque en el libro de la Apocalipsis, así dice. Pero tengo contra ti, dice. Que has dejado tu primer amor. Bendito Dios. O sea que las obras que nosotros hagamos, amado hermano, tienen que ser en Dios. Aleluya. Amén. En Dios. Como para Dios, como para Dios, y no para los hombres. Para que también nosotros, el Señor no nos diga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El trabajar, el trabajar, amado hermano, no quiere decir que nos vamos a descuidar nosotros también. Sino que tenemos que llorar, gemir delante de la presencia del Señor. Aleluya. Tenemos que llorar, delante de la presencia del Señor, por nuestras salvas, aleluya. Amén, amén. Tenemos que llorar. Llorar, Señor, ¿por qué estoy así? Ayúdame, ¿por qué estoy cansada? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ayúdame. Ahí en oración, hermano. No me dejes de caer, Señor. Aleluya. Llorame. Hay que estar despiertos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, amado hermano. Que nosotros estemos despiertos espiritualmente. Que no durmamos como los demás. Los católicos, amado hermano, están bien confiados que ellos son católicos. Los mormones están bien confiados que ellos son mormones. Así es. Los testigos de Jehová, ellos están bien confiados que son testigos de Jehová. La iglesia de los santos de los últimos días. A ver, ¿cuál será eso? Son los mormones. Son los mormones. ¿Esos son los mormones? La iglesia de los santos de los últimos días. Ellos están confiados, hermanos. Que ellos son mormones. Y están muy tranquilos. Nosotros no. Nosotros, amado hermano, tenemos que estar despiertos. Aleluya. ¡Velando por nuestras almas! ¡Gloria al Señor! ¡Velando, velando y velando y velando y velando por el Señor! No le estoy diciendo, amados hermanos, que ustedes van a estar día y noche despiertos. De velándose. ¡Velando quiere decir estar despiertos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Despiertos espiritualmente, gloria al Señor, mirando con diligencia, ¿cómo andéis? ¡Aleluya! ¡Por qué bonito trabajar, amado hermano! Y gloria al Señor, porque yo sé que Dios está haciendo cosas preciosas. Está poniendo la necesidad en nuestros corazones. Pero tenemos que vigilar, tenemos que estar velando. Con diligencia, diligentes. ¿Qué es diligente? Alguien que está listo, listo, listo. ¿A dónde se va mi niña? ¿A dónde se va mi niña? Esa es una persona lista que está vigilando, velando. ¡Aleluya! ¿A dónde va mi esposo, mi esposa? Pero no por celos, afuera, en el nombre de Dios. ¡Aleluya! Sí, amado hermano. Vigilando, pero no celando. Por ahí, amado hermano. No se ha fijado que la hermana es con el hermano. Gloria a Dios. Yo dejé los celos hace años, hermano. ¡Ay, por Dios! Yo dejé porque me estaban matando, gloria al Señor. ¡Se estaban matando! No me dejaban que deseen, no me dejaban estar despierta en las cosas del Señor. ¡Aleluya! No me dejaban que deseen despierta. ¿Por qué? Por andar celando a mi esposo. ¡Aleluya! Todas las amadas, hermanos, se la fueron en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Porque no nos van a poder estar despiertos. Van a tener desgracidades en su vida siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, por Dios de Cristo! ¡Aleluya! ¿Cuántos celosos hay? ¡Aleluya! ¿O celosas? No es tiempo de celar, amado hermano. Lo que es, es, y lo que no es, no es. Si no es cristiano, no es cristiano. Si es cristiano, es cristiano, gloria al Señor. Esa es una persona que ha sido sacada de las tinieblas a la luz de Cristo. ¡Aleluya! 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 Los celos no me dejaban estar despierta. Por eso no me levantaba, por eso estaba sentada en la silla. Por celosa. Yo creo que será mi peor mal. Para no poder crecer en las cosas de Dios. ¡Aleluya! Si su esposa es celosa, repréndala y dígale a los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si su esposa es celosa, repréndala y dígale a los hijos de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gózate mi hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque esas son tramas para que nosotros no estemos despiertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Amado hermano! ¡Yo por eso alabo y glorifico el nombre del Señor! Porque dicen, conoceréis que la verdad y la verdad te vas a ser libres. ¡Aleluya! Y en la palabra del Señor, y Dios dice que los celos no tienen que estar en nosotros ya. Esas son obras de la carne. Son vidas contiendas, celos, maledicencias. Pero, ¿cómo no voy a cerrar a mi esposa, a mi esposo? No, hermano. No. No. Aparte que son malos, no deben de estar en nosotros. Así es. ¿Saben por qué? Porque son muy malos. ¿Le puedo explicar algo más, hermano? Una ocasión, yo he ido súper enojada con mi esposa. Yo miraba que le ponía hasta estrellas a la hermana. ¡Qué terrible! Estrellas. Horrible la cabeza la tenía, ¿sí? Pero mire, 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 hermano. Más que notas lo que lo tengo. Pero mire, 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 hermano, que ya me habían dado un consejo. cuando el diablo se mete me dijo la cabeza se le pone así a uno que se levanta y cuando reaccioné es cierto lo que me dijo el hermano se me puso gran cabeza yo miraba que la hermana pura risa con el hermano pastor Dios mío Dios mío desde esa vez comencé a orar hermano para que los celos se me fueran porque soy yo la de la necesidad de dejar todo lo que me salva, gloria al Señor así es porque yo puedo orar por usted para que los celos se le vayan pero si usted no pone nada de su parte así es, aleluya es en vano porque Dios recibe la oración mía pero si usted no pone de su parte va a vivir lo mismo o sea que la necesidad es nuestra madre hermano y por eso que vamos a estar siempre despiertos aleluya porque todo, todo juega el nombre de Jesús yo creo que ya no va a haber celoso de aquí para allá aleluya ayuda mi credulidad de hacerlo ¡alto! 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 No, 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 no.